bueno gente acá les voy a mostrar unas cositas que salieron un poco pero está lo que pasa es que no he tenido tiempo acá les voy a mostrar una manga una manga de cuero para soldador para sopletero está nueva de la manga esta nueva mira el vehículo está sano el broche está sano el cuero de abrochar está sano esta manga de cuero es de soldador de sopletero para soldar para descarnar está nueva esta maceta que habría que poner el mango buena maceta tanto ciudad pero limpiando la este martillito de bola un tipo para chapista también un manito y queda impecable esto es que lo estuve limpiando una mecha antiguo de carpintero mire una mecha esto tiene sus años mire acá ahí está la mecha debe tener como mínimo y cálculo 50 años como mínimo antes y en las cosas enterra 6 me chica y esta parrilla esta pared está tremenda de limpiar en el auto este se abre tipo o para hacer pescados así bueno pero vamos a decir otra vamos a hacer un sistema de que se cierre sí pero al abrirla dejarlas fija más y tenemos un soporte está buena porque es de acero inoxidable, es acero inoxidable así que si la arreglamos la podemos recondicionar de vuelta es poco lo que salió pero está las herramientas y la parrilla eso me voy a caer con ella la parrilla ya como le dije para poner en el auto para cuando uno sale de paseo tener no se olviden de suscribirse de darle like de compartir no estamos viendo en el próximo vídeo acá tengo esta madera salió esta madera es muy pesada debe ser de kurupai tiene más o menos unos 70 centímetros de largo el espesor debe ser de una pulgada y de ancho debe tener unos 20 centímetros es de kurupai de una madera muy pesada vamos a ver si con ella podemos hacer algún invento, alguna artesanía la vamos a cepillar, a limpiarla y capaz que hacemos algún cartel vamos a ver y esta chita, esta chita le vamos a ver esta chita esta chita salió en un campo que estaba tirada de un vasolero estaba solo la parte esta está totalmente oscidada se pulió se pintó y se le puso temango quedó impecable parece una hecha con rada sinceramente parece nueva para mí le como quedó una hecha de martillo impecable está impecable este le vamos a dejar también para el auto esta chita para cuando salimos de paseo a ver si uno no tiene para cortar un poco de leña que es muy larga para ponerla en la barrija y bueno, acá tenemos esta chita son algunas cositas de las que van saliendo bueno, llegando por acá encontramos unos burbujá vamos a probar ya hay unos maduritos está cargada la planta pero madurito hay 3 o 4 vamos a comernos burbujá hermosa la flor de burbujá hermosa la flor de burbujá hermosa esto si esto no lo vamos a vender lo vamos a dejar vamos a hacer las plumadas para la pesca para mí hay como un kilo de plum vamos a hacer unas cuantas las plumadas vamos a dar estilo ahí podemos hacer el molde y hacemos unas plumadas ahí está hoy salieron estas cositas esta llave esta llave si no me equivoco para sacar las boquillas de los primos me parece que sí hay algunas que tienen la marca esta no tiene marca pero si no me equivoco era para sacar las boquillas de los primos si alguien sabe que me ponga en los comentarios esta llavecita salió es de hierro toda de hierro está toda arrumbrada pero ya la vamos a limpiar salió esta botellita esta con su tapita eslabrada toda de vidrio no se ve bien pero me parece que es 330 me parece que es tejita de covacola esta con su tapita original medio arrumbrada pero esta con su tapita original y otra cosita de las que salieron este pedacito de es de guampa guampa de ciervo aparentemente parece esta lindo para hacer un cabito para un cuchillo esta lindo vamos a ver si inventamos alguna artesanía alguna manualidad son las cositas que que entraron hoy otras cositas más que me quedaron para mostrarles estos son para las velas son veleros portabelas tenemos estos son de tienen como un cromado pero son de vidrio hay tres iguales y esta este otro más grande que es de barro barro cocido como si fuera un cacharro de barro pero para las velas después tenemos esto que viene a ser como si fuera un pizza papel es de bronce macizo es grande es aparentemente como si fuera un pizza papel bastante pesado es y acá tengo este manguito este manguito que va a ser para para una una lima no se o la manija de alguna garrafa de un pozo a cabeza un cabezal de garrafa algo así de los cabezales esos de 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 estufa bueno capaz que lo usamos para eso acá les voy a mostrar uno como como ser ese que tengo ahí a veces ese tiene la manija de metal ese otro tiene la manija de metal pero arriba de plástico bueno este vamos a ver si se lo ponemos a a uno que no tenga nada y lo hacemos para la manija este manguito y bueno esta otra cosita la tenía para mostrar me ha quedado ah y esta tapita de bronce esta tapita de bronce esta tapita de bronce esto de bronce como para un desagüe hay que ver una buena ilustrada y mide de 10 por 10 ah 10 por 10 bueno es lo que tengo para mostrarles por el día de hoy son algunas pequeñas cosas que han entrado no se olviden de suscribirse darle like y de compartir gracias bueno recién venimos acá a esta donación de este lavarropas está impecable no filmamos en el momento que lo retiramos porque la persona nos pidió que no la hora es que lo quedamos en el auto y cuando lleguemos a bajarlo está impecable bueno acá quedo le voy a mostrar un poco el lavarropa como les habia dicho está impecable de afuera está igual a nuevo el único detalle este estamos mirando y tiene el tambor trancado no gira y gira pero hay hacer ruido está trancado está no lo puedo mover con las manos vamos a ver el problema que tiene a cuanto nos sale la reparación pero después está impecable de todos lados es un enjame de seguir impecable por donde lo mire no se cual fue el problema que tiene que ir a trancado el tambor pero ya se va a ver verá cual es es un modelo nuevo está en impecable estado bueno eso es lo que les quería mostrar porque hoy esta barba del auto y y no se podía y no se podía